Me preocupan también el hecho de que pueden venirse estos decretos, leyes, que atenten en contra de los derechos de los trabajadores, para privatizar la seguridad social, que es la cereza del pastel, lo que busca Lazo y ha buscado desde el primer día. Recordemos que la seguridad social maneja miles de millones de dólares en fondos de pensiones y eso quieren que se privatice para que los administre la banca. ¿A quién más beneficiaría eso que al propio Guillermo Lazo? Entonces, los ecuatorianos tenemos que estar muy alertas y exigir que la Corte Constitucional sí sea un filtro real para estos decretos ejecutivos porque no hay otro. La otra opción sería a las calles y creo que sí sería un escenario lamentablemente de confrontación, pues veo muy decididos a las fuerzas públicas de poder ejercer la represión. Entonces, creo que no es un momento muy auspicioso para el país este periodo transitorio, digamos, hasta que se lleven a cabo las elecciones y luego, por suerte y por fortuna, de todo el pueblo ecuatoriano para que emerja nuevamente la revolución ciudadana como la fuerza que va a gobernar este país. Viene un periodo que tal vez convenga, comentando rápidamente, si la Corte Constitucional dice que lo que ha hecho Lazo es constitucional, es legal, realmente no habría más posibilidades más que enfrentar lo que se viene, digamos, la campaña electoral. Pero hay que enfrentar también otra cosa, los riesgos de las decisiones autoritarias que pueda tomar Lazo. Quiero separar entonces las cosas. Primero, las decisiones del presidente Lazo. Incluso ya fue anunciando algunas. Una fue anunciando algunas decisiones como, por ejemplo, que la información tributaria de las empresas que tienen negocios en paraísos fiscales, yo le llamo guaridas fiscales, deben ser reservadas. Eso ya es gravísimo, porque en el Ecuador esa información desde nuestro gobierno es absolutamente transparente. Tú puedes meterte al servicio de renta interna y saber cuánto paga de impuestos cada quien. Bueno, esa información la comenzó ya, ya mandó incluso un decreto respecto a temas tributarios. Exenciones tributarias para sus amigos, para las élites. Ha planteado incluso que va a mandar inmediatamente el propio ministro de Trabajo, que es un representante de las grandes empresas, de los sectores empresariales, una reforma laboral que estamos seguros que va a retroceder en derechos. Desde hace rato están planteando la posibilidad de aumentar la edad de jubilación y aumentar los aportes de los trabajadores para el seguro social. La represión a manifestaciones de los trabajadores de los sectores populares, a quienes ya hace pocos días han calificado como terroristas. O sea, estas son por una parte de lo que hay que prepararse para las medidas autoritarias que no ha podido tomar, porque ha habido la contención de parte de la Asamblea en este periodo, y que ahora lo ha dicho incluso desembolsadamente, en estos cuatro o cinco meses tengo que hacer todo lo que no he podido hacer. Afortunadamente, la revolución ciudadana está en las mejores condiciones. No lo digo porque yo crea eso, lo digo porque todas las encuestas señalan que el presidente Rafael Correa es la figura política más querida y respetada del Ecuador actualmente. Mucho más que cualquier otro que se le ponga a un lado. Segundo, la revolución ciudadana como partido político es también el que tiene el mayor nivel de reconocimiento. En tercer lugar, el 5 de febrero que acaba de pasar, estamos hablando de pocas semanas atrás, tuvimos un rotundo triunfo electoral en las elecciones seccionales, en las elecciones de gobernadores, de lo que en algunos países se llama gobernadores, en el Ecuador se llama prefecturas y de alcaldías. Tuvimos el triunfo en nueve provincias de esas, las cuatro más grandes del país, en la capital de la república y en la capital económica de la república, que es Guayaquil, y en Quito pues como la capital política. Y hemos tenido un triunfo impresionante. Por tanto, la revolución ciudadana además tiene una estructura nacional bastante consolidada, lo que significa que estamos en las mejores condiciones para obtener el triunfo electoral en estas elecciones. ¿Su opinión acerca de la expresión del presidente? Perfecto. Primero, nos lo devuelve a Correa, porque ya lleva cuatro días gobernando Correa en este país. Desde el día 14 de mayo ya es gobernador, es presidente, ya gobierna. O sea, gobierna a través de los alcaldes, los prefectos. ¿Usted piensa que esto lo que está haciendo es darle la posibilidad a que el correyismo nuevamente regrese? Es lo más sabio, ¿sabe por qué? Porque él es un inepto, absolutamente. ¿Quién es un inepto? El Guillermo Lazo, un millonario bachiller inepto que estuvo implicado, una crisis, una ola migratoria que sucedió en el 99 y que ahora se repite. ¿Y por qué? Porque simplemente es un vanidoso, él ha pecado de vanidad. Ah, y ahora, ¿cuál es el problema? Que los tontos quieren que no haya muerte, que no venga la muerte cruzada. Pero señores, si no hay la muerte cruzada va a subir el vicepresidente, que es lo mismo que el presidente. Entonces, ¿de qué? Van a continuar la misma situación. En cambio, si se va el presidente y el vicepresidente, hay la posibilidad de que en seis meses regrese Correa. Esta ha sido la opinión ciudadana.